Lo voy a dejar con un excelente profesor que nos va a explicar bien cómo el Banco Central se encarga de defraudarnos día a día. Con ustedes, Marcelo Duplos. Bueno, gracias por lo de excelente, pero la verdad que te digo, lo que cobro cada mes vale menos, cada vez hago menos. Y la verdad que tengo un incentivo muy importante como profesor y por el cual decidí enfrentarme cada día ante un curso de jóvenes estudiantes que vienen con la idea del pensamiento único, ¿no? Nacemos, entendemos que la moneda es con lo que nosotros comerciamos, nunca nos preguntamos quién tiene que ser el dueño de la moneda, por qué existe alguien que se haya apropiado de esa moneda en particular y podemos hacer un repaso a lo largo de la historia de qué es la moneda, ¿no? En todo momento, en todas las acciones económicas, los hombres nos encontramos en una situación de insatisfacción, ¿no? Una situación de insatisfacción donde vamos a ejercer algún tipo de acción, de actividad, donde especulamos a priori, o sea, antes, que nos vamos a encontrar en una situación más satisfactoria que de lo que estábamos antes de emprenderlo. Esto corre desde el hombre de las cavernas que salía a buscar la comida para su familia, como también los primeros intercambios entre personas con diferentes mercaderías, ¿no? Así, espontáneamente, sin ningún ente soberbio como lo que tenemos acá enfrente, apareció el trueque, ¿no? Entonces la gente se daba cuenta que se podía especializar en algo en particular y otra persona se especializaba en otra actividad, digamos, yo pescaba y mi vecino bajaba cocos de los árboles y nos dimos cuenta que, como yo soy mejor pescador y él es más alto, tiene una herramienta para bajar los cocos de los árboles, nos convenía ir al intercambio, yo dedicarme a lo mío y él dedicarse a lo suyo, ¿no? Bueno, pero la historia demuestra que la economía del trueque tenía un problema importante que era la coincidencia de necesidades, ¿no? Si yo tengo pescado, si quiero salir a buscar a alguien que tenga cocos, si encuentro a alguien que tiene manzanas, no hay transacción posible. Por lo tanto, el mercado, es muy importante que comprendamos qué es el mercado. El mercado es el sistema de libre voluntad entre las personas que se dedican a comerciar entre ellos de forma libre y voluntaria. No la mala palabra que este gobierno nos quiera hacer creer, por todos lados, que el mercado es el asesino con menenes. Los asesinos con menenes son ellos que no quieren reconocer que desde que apareció el capitalismo en el mundo se derrumbó absolutamente todos los índices de mortalidad infantil y quieren pensar que podemos llegar a vivir en una utopía, como dijo Cristina, ¿no? Tenemos que utilizar el Banco Central como un banco de financiación porque tenemos que ir hacia una nueva teoría económica. Señora Presidenta, yo le digo que haga lo que haga usted. No va a poder hacer que cada peso se escape a la ley de la oferta y la demanda. Entonces estábamos, ¿no?, que la gente de forma libre y voluntaria llega a coincidir que existen bienes que tenían la característica de reserva de valor y por lo tanto eran utilizados para generar los intercambios y solucionar el problema de la coincidencia de las necesidades que implica el truque, ¿no? De forma espontánea aparecieron los metales que tenían la característica de ser limitados, de ser divisibles y por lo tanto la gente empieza a comerciar con esto, ¿no? Entonces un día los gobiernos que tenían intereses de ir a las guerras y de financiar intereses espurios, dijeron nosotros nos vamos a apropiar de la moneda. Va a existir algo que se llama el curso forzoso y todos ustedes van a tener que comerciar con las monedas que nosotros vamos a emitir desde nuestros bancos centrales. En su momento no hubo mucha resistencia, si bien fue un error, pero bueno, las monedas estaban atadas, por algo la libra esterlina tiene un nombre de una medida de peso, lo mismo el oro, ¿no?, que tenía un valor convertible a oro, por lo tanto no existía ningún ente emisor que esté en condiciones de emitir oro libremente. El tema es que pasaron los años, se rompieron estas convertibilidades a distintos metales y los gobiernos de todo el mundo se dedicaron a emitir billetitos de colores para financiar a los amigos y sus intereses, ¿no? A partir de este momento la emisión monetaria, tenemos que entender, como dijimos recién, un billete es un bien en el mercado que está sujeto a la ley de la oferta y la demanda. Si yo soy un empresario que fabrico biromes y cometo un error porque creo que el próximo año voy a vender el doble de biromes y fabrico el doble, el stock, y la gente no me viene a comprar, inevitablemente el precio de estas biromes se devalúa. Corre para las cintas coach, corre para los micrófonos, corre para los papeles y para todos los bienes en el mercado. La moneda es un bien más, está sujeto a la ley de la oferta y la demanda. Por lo tanto, mientras estos desgraciados sigan imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo billetes, los salarios de todos ustedes, los míos, los de toda la gente que conocemos, sufren una transferencia de recursos para los amigos del gobierno, como dijo Gonzalo, AFA y todos los chantas de turno. Por eso hoy vamos a decir algo que esta gente no lo escuchó nunca. Hace muchos años que siquiera estas ideas se discuten en la política argentina. Hay un interés de generar un pensamiento único mediante las universidades públicas y las regulaciones a las universidades privadas. Y hoy somos poquitos. Hoy somos poquitos, pero vamos a decir algo bien fuerte. Por primera vez que por ahí a Mercedes Marcó del PON mucho no le molesta. Pero el día que venga el que continúe en su cargo y el día que venga el otro vamos a hacer mucho más acá. Y van a escuchar un grito muy fuerte que no lo van a poder callar. Y es que son ladrones y que de una vez por todas tienen que cerrar el Banco Central de la República Argentina.